¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el charlatán? Es un fenómeno que concierne a la vida mental de cada uno de nosotros. ¿Qué es la actitud más seria con respecto a lo que uno cree? Y más inquisitiva con respecto a querer establecer cómo son las cosas en realidad, pues podría servir para neutralizar como la propensión que tenemos al menos en ciertas ocasiones por la superficialidad. Parece ser que todos en la vida diaria nos hemos topado con personas charlatanas y nos hemos topado con personas que uno dice como que esta persona no puede pensar por sí mismo. Entonces hemos tenido como la idea de cómo analizar filosóficamente esas cosas que pasan comúnmente. Gracias. 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 Gracias.